Y las imágenes de Erick besando a otro hombre detonaron todas las alarmas. El respeto muchísimo a la comunidad y todo, pero Erick lo que menos tiene es... Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con el ángel. Tengo una relación... Todo parece indicar que a Andrea la cambiaron por una de 20. De 20 centímetros. O al menos eso dicen las malas lenguas. Pues aunque Erickcito asegura que las agasajadas que se ha dado con Apio son parte del show, muchos creen que detrás de esta mediática separación, sí hay un tercero en discordia. Luego del anuncio del divorcio entre la legarreta y el extinbiriche, muchos comenzaron a señalar a Quijano como el culpable del truene. Pues en opinión de varias personas, los cariñitos y arrimones que se ha dado con Rubín no son jueguitos de compas, sino de algo mucho más profundo. Ante esto, fue el mismísimo Apio, quien salió a aclarar la situación, diciendo que la gente estaba malinterpretando las cosas. Pues ellos eran solo íntimos amigos. Lo que sucede en el escenario a mí con Erick es una cuestión puramente actuación y ya. Además pidió que dejaran de acusarlo de ser la manzana en discordia. Y de ahí se están agarrando donde yo estoy destruyendo matrimonios y relaciones y nada que ver, o sea, no me involucran en donde a mí no me corresponde. Sin embargo, él no fue el único que salió a defenderse, pues Erick dijo que era imposible que los momentos románticos con su compañero de tour fueran los culpables de su divorcio, pues su ex ya estaba acostumbrado a verlo besándose con otras personas. Estas declaraciones, lejos de calmar las aguas, provocaron que se agitaran todavía más, pues muchos empezaron a recordar las veces en que ambos extortolitos fueron tachados de traicioneros. ¿Tú has puesto los cuernos? Este, sí. En 2021, al cantante se le vio muy feliz al lado de una influencia, y aunque en ese entonces se dijo que solo era una amiga, después volvió a estar en el ojo del huracán cuando se pasó de confianza con Melissa de Jeans. Por las caricias y apapachos que se daba con Apio Quijano, y porque de acuerdo a los conductores de Chisme No Like, también lleva varios años saliendo con una persona que no pertenece al mundo de la farándula. Nueve años de relación de Erick Rubin con una odontóloga, que se han ido de viaje junto y todo. Pero si creías que él es el único que tiene cola que le pisen, estás muy equivocado. Desde hace tiempo, corre el rumor de que La Legareta tiene una conexión especial con Cristian de la Fuente, quien supuestamente es un nuevo amorcito. Pero el modelo no sería el único que ha pasado por los brazos de Andrea, pues según Alfredito Adame, el rey de las patadas voladoras, la conductora fue la querida de un alto ejecutivo de Televisa, el cual además de ayudarla en su carrera, se encargó de volverla prácticamente intocable. Mientras los secretos de ambos salen a la luz, los amantes de las teorías conspiranoicas han puesto en tela de juicio esta supuesta separación, asegurando que todos ya sabían que este matrimonio era pura apariencia, y que convenientemente Televisa está acrecentando el show para esconder algo. Quizás el juicio de Genaro Luna, con quien montaron la detención de Florence Cacés, o la absolución de Rosario Robles, una de las políticas quien se dice era mejor amiga de la televisora de Chapultepec. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que todo se trata de un montaje de Televisa? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.